Continuando con el seminario, tenemos el tema de secuenciación de próxima generación aplicado en tuberculosis por la doctora Zuly Puyen, investigadora del Programa Nacional de Tuberculosis del Instituto Nacional de Salud, a quien le cedemos la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, para mí es un gusto estar acá presentando este tema tan de último momento, y sobre todo para nosotros que trabajamos en el Centro Nacional de Salud Pública, investigar en enfermedades infecciosas que son de gran importancia para la salud pública de nuestro país. De hecho, estar en una entidad del gobierno hace de repente algunos procedimientos complicados, como la adquisición de algunos equipos o insumos de tan alto costo todavía acá en el Perú. Sin embargo, nosotros hemos tenido el agrado y la buena suerte de poder en el año 2015 adquirir un MAISI, finales de 2015, y estamos comenzando desde el 2016 en adelante, algunos trabajos preliminares con ciertos proyectos de investigación, no solo en tuberculosis, sino también en otras áreas, como tuberculosis, enteropatógenos, metaxénicas, virales y bacterianas, entre otros. El día de hoy me han invitado para contarles un poquito qué es lo que nosotros venimos haciendo en el tema de TV y NGS. Una experiencia que lo venimos trabajando con el grupo de investigación que actualmente manejo, conjuntamente con Ronnie Gavilán, que seguro muchos de ustedes los conocen, porque él está muy metido en esta parte de NGS y análisis de secuencia de genoma completo. Y también, como parte de mi grupo, el biólogo genetista David Lázaro, David Santos Lázaro. En este sentido, la información que les presento el día de hoy son datos preliminares y un poco para que ustedes tengan de conocimiento de cuáles son las aplicaciones que nosotros estamos haciendo con respecto a esta gran metodología en temas de nuestro trabajo rutinario y temas aplicados a la parte de investigación. Para mí es importante situarlos un poco en el contexto de la tuberculosis. Lo voy a pasar muy rápidamente para que ustedes vean por qué es tan importante el tema de la tuberculosis en nuestro país y por qué es importante generar nuevas técnicas innovadoras, valga la redundancia, para poder, pues, de alguna manera apalear este gran problema, ¿no? Y sobre todo ir de acorde a las recomendaciones de nuestro organismo máximo, que es la Organización Mundial de la Salud, que es poner fin a la epidemia de la TV. La situación de la tuberculosis en el Perú es un tema muy complicado, sobre todo cuando hablamos de la tuberculosis drogoresistente. En específico, las tuberculosis más severas por sus formas, por la manera de cómo se trata o por la manera de cómo se transmite, quizás, son la TB-MDR y la TB-XDR, ¿no? Que son dos tipos de tuberculosis muy importantes. Nosotros, el Perú, estamos dentro de las Américas como el tercer puesto después de Haití y Bolivia en tuberculosis drogoresistente, ¿no? Y estamos dentro de los 30 países del mundo que han reportado casos de TMDR y XDR. Entonces, ¿realmente es un gran problema? Sí. Sí es un gran problema. Primero hablamos que la tuberculosis ya es un problema, pero además tenemos que unarle a ese la resistencia, ¿no? Entonces, definitivamente, el tema de unarle además al problema que ya es importante de la resistencia conlleva muchas cuestiones que pensar, ¿no? Puesto de que trae, acarrea muchos problemas más, como por ejemplo, el deterioro del paciente, por ejemplo, el gasto del sector público en este caso, porque ustedes saben que la tuberculosis está dentro de un programa nacional de control de calidad, de control de propagación y de enfermedad. En este sentido, solo para decirles que como ustedes pueden ver en este mapa, la tuberculosis está distribuida de diferentes maneras en nuestro país. Tenemos zonas que son identificadas como zonas de alto riesgo, de mediano riesgo, ¿no? Zonas en donde la incidencia y prevalencia de esta enfermedad es mucho más y dependiendo de TMDR y XDR, pues depende de la región en específico. Tenemos aproximadamente el 60% de la tuberculosis en Lima, en la región Lima, ¿no? De la tuberculosis sensible y aproximadamente el 65% a 70% de la tuberculosis resistente, teniendo un especial énfasis de un 85% de la TBXDR acá. Y el 15% está esparcida por el Perú, en específico en las zonas quizás de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, La Libertad, Ica, ¿no? Que son los lugares que también podemos encontrar en alguno de los casos, sepas que son resistentes. Ustedes pueden ver que la detección de la resistencia ha ido en aumento, definitivamente, y esto ha sido gracias a muchos instrumentos que se han utilizado, muchas estrategias como, por ejemplo, el ingreso de las metodologías moleculares, que nos ha permitido en un corto tiempo poder encontrar resistencia más rápido. No quiere decir que antes no lo había habido, sino que simplemente no se podía porque teníamos que esperar tres meses, hasta seis meses, para poder obtener un resultado de una tuberculosis resistente. Los datos también han cambiado. Se ha hecho una evaluación, esta evaluación hecha por el programa de tuberculosis en su momento, en el año 2016, que antes se llamaba Estrategia Nacional de Tuberculosis, en donde han habido diferentes reducciones, avances, se ha aumentado mucho la cantidad de pruebas realizadas para la detección de la resistencia y de la tuberculosis misma, sin embargo, esto no es suficiente. ¿Y quién lo manifiesta? Pues la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, que dentro de su eslogan, ¿qué dice? Todas las personas con tuberculosis deben tener acceso a las herramientas y servicios innovadores que se necesitan para un diagnóstico, tratamiento y atención rápida. En eso nos centramos. Y por esto es que nosotros estamos tratando, no solamente el Perú, sino también todo el mundo, de buscar estrategias innovadoras que puedan permitir de alguna manera detectar de una manera más rápida y costo efectivo la tuberculosis drogoresistente, que es la que más está quejando a nuestro país y al mundo. En el año 2015 se planteó la nueva estrategia a fin de la epidemia de la TV por la OMS, en donde también estipula tres pilares y vamos a poner en específico tres cuestiones que ellos ponen. Diagnóstico temprano incluyendo pruebas de susceptibilidad a todas las drogas. ¿Qué quiere decir? Necesitamos unas metodologías nuevas que sean rápidas, bajo costo, que no utilice de repente una infraestructura tan sofisticada, que es lo que se necesita. Muchas veces se mejora el diagnóstico de la tuberculosis in situ y es muy complicado cuando hablamos de TV hacer eso. Además, también ya incluye dentro de sus pilares la investigación, cuando antes no lo hacía la OMS, y diciendo que se necesita la incorporación rápida de nuevas herramientas, intervenciones y estrategias para lograr el fin a la epidemia de la TV. Esto no es una tarea fácil, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos nuestra parte de trabajo, pero lamentablemente no es suficiente, ¿no? No vamos a erradicar la TV o poner fin a la epidemia de la TV si solo el laboratorio se pone las pilas. Este es un manejo muy integral, es un manejo muy de amplio espectro, se podría decir, en donde ingresan diferentes aristas, ¿no? Entre ellas determinantes sociales, tratamientos, adherencia del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, nosotros nos planteamos la idea de qué hacer con esta nueva metodología que ingresa en el mundo y nosotros queremos ponernos a la vanguardia de ello. Para esto hemos comenzado con la finalidad de mejorar las estrategias que nosotros actualmente tenemos en nuestro país, en marcar, por ejemplo, en buscar nuevos marcadores de resistencia que las tecnologías actuales que tenemos instauradas en nuestro país no nos permite detectar. Algo está pasando, definitivamente, porque en vez de bajar, está subiendo la tuberculosis y eso es gracias, como ya les había dicho antes, a que se están incluyendo nuevas estrategias más rápidas para la detección de la resistencia. Disculpen que me jito un poquito. En 1998, como ustedes saben, y de repente esto ya lo han visto en otra presentación, se descubre o se realiza o se reporta el primer genoma de la tuberculosis, aproximadamente con cuatro millones de pares y algo de pares de bases, en donde para hacer esto en ese tiempo y en la última década del 95 al 2005 se utilizó la metodología de secuenciamiento Sanger. Hasta esa fecha, hasta que sale esta nueva plataforma en donde ya nos da mejores alternativas. Sale publicado este mapa circular de cromosoma de TV. Este trabajo realmente tomó años en hacerlo. Mucho alto costo, porque se iban haciendo partes por partes del genoma y luego, básicamente, se fue juntando el genoma y se logró tener el genoma completo. Esto es como se hacía antes. Entonces, actualmente, tenemos, básicamente, ¿qué tenemos? Y es un poco lo que debemos conversar el día de hoy. Que con una metodología, que en este caso es el NGS, con la aplicación en específico de este equipo, que es el MySeq, que es el que utilizamos nosotros en el Instituto Nacional de Salud, obtención de millones de lecturas de secuenciamiento llamadas RIT, que permiten obtener altos valores de cobertura y profundidad genómica. Entonces, acá nosotros vamos a poder secuenciar varias muestras en simultáneo, resultados en menos de una semana, cuenta desde que la muestra ingresa a ser procesada, preparación de librerías, etc. Y, entre en principio, el precio se va abaratando con el tiempo. Digo con el tiempo porque definitivamente los precios son altos en comparación con las metodologías que actualmente tenemos en el diagnóstico de la TV y su resistencia. Sin embargo, actualmente no lo utilizamos como rutina, solamente lo estamos utilizando en el Instituto Nacional de Salud como investigación. Porque nuestra idea es generar información para, con esta información, poder obtener nuevas herramientas y poder crear algo. Y eso es uno de los proyectos que venimos desarrollando en el laboratorio. ¿Qué hacemos en específico? ¿Cuáles son nuestros objetivos de usar en el NGS, en el Laboratorio de Referencia Nacional de Tuberculosis? En primer lugar, obtener un diagnóstico molecular rápido con marcadores moleculares asociados con fenotipos resistentes de cepas de MTB. Luego, análisis de la diversidad genómica de las cepas de MTB circulantes en todo el territorio nacional. Nosotros, por ser el laboratorio de referencia nacional, contamos con el banco de cepas más importante del Perú, en donde están almacenadas todas las cepas que hemos ido recopilando o aislando año a año. En el Laboratorio de Referencia Nacional, por ser el único hasta el momento laboratorio que hace la prueba de sensibilidad de segunda línea para detección de XDR, todas las cepas más agresivas llegan al Instituto Nacional de Salud. Realizar también la vigilancia epidemiológica de mutaciones resistentes en las cepas de MTB en el Perú y análisis de resultados de diagnósticos discordantes entre metodologías. Ahora, actualmente, si hablamos nosotros desde el punto de vista de rutina, nos está ayudando mucho a ello, a esto. Nosotros tenemos ya algo de 140 cepas caracterizadas totalmente, genómicamente hablando, y microbiológicamente hablando, que las utilizamos como cepas de referencia peruanas, las cuales nos permiten hacer validaciones y verificaciones de nuevas metodologías que queremos ingresar al país. Además, nos están permitiendo hacer todo lo que es la parte de control de calidad de diferentes metodologías que aplicamos en toda nuestra red nacional. Eso es lo que nos está ayudando actualmente las cepas que hemos logrado secuenciar en genoma completo para cuestiones de laboratorio. Sin embargo, para cuestiones de investigación estamos en la búsqueda de nuevos marcadores que puedan ser incluidos estos nuevos marcadores a una metodología que nosotros la hemos acuñado como microarreglo. Es una metodología que se va a hacer en principio con un diseño del Instituto Nacional de Salud en donde con esa metodología vamos a poder, a la par, detectar MDR y XDR en una sola corrida en 96 muestras a la vez. Entonces, esta metodología viene tras un proyecto ganado con una subvención de fondo externo de Innovate Perú y estamos a la mitad del proyecto en donde ya hemos hecho el análisis de nuevos marcadores y eso es lo que vengo a presentarles el día de hoy. ¿Qué es lo que hemos hecho como avances preliminares para el análisis de nuevos marcadores en las cepas que circulan en nuestro país? Esto es uno de los puntos o trabajos que hemos presentado en unas conferencias que hemos tenido tanto nacionales como internacionales y en este caso hemos hecho genómica comparativa. Hay que entender que para hacer, tenemos personas que se dedican a hacer el análisis de las secuencias que de repente es la parte más difícil del secuenciamiento del genoma completo más que realmente hacer el secuenciamiento práctico, lo más difícil y lo más complicado es hacer el análisis de los genomas y sacar los resultados que son importantes para nuestros fines y en qué nos van a ayudar. Por tener información, vamos a tener mucha información, pero realmente qué información es aplicable para nuestro caso. Eso es lo que nosotros estamos haciendo análisis preliminares con algunas cepas y esto la idea es estandarizar en pocas cepas para luego aplicarlas en mayor cantidad de cepas. O llámense en este caso micobacterias aisladas de diferentes pacientes. Por ejemplo, ¿qué se hizo acá? Se utilizó nueve muestras con perfil de resistencia a TBMDR y TXDR. Cuando hablamos de TBMDR, quiere decir que es una cepa que tiene resistencia a rifampicina e isoniazida. Si la cepa a la par tiene resistencia a las dos drogas, se tilda o se llama cepa MDR. Y TXDR es cuando tiene resistencia a rifampicina e isoniazida, alguna fluoroquinolona o algún aminoglucócido. Siendo diferentes fluoroquinolonas o aminoglucósidos los que existen para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, así es como se definen las cepas y los explico para que lo entiendan porque durante toda esta, ya lo que falta de la presentación van a ir viendo, MDR, TXDR y también pre-XDR. Cuando hablamos de una cepa pre-XDR, esta cepa tiene resistencia a rifampicina e isoniazida y más la resistencia a una fluoroquinolona o a un aminoglucósido. No a ambos, porque si es a ambos, ya es una XDR. En ese sentido, se trabajó con nueve cepas, se realizó la comparación con genomas de referencia mundial, se ingresaron 24 genomas con los genomas completos de estas nueve cepas y básicamente el objetivo inicial o preliminar fue identificar los linajes y genotipos que corresponden a estas cepas, a nuestras cepas peruanas, que habíamos en específico nada más tomado nueve cepas. ¿Y qué se hizo? Se hizo un análisis utilizando el programa RAP por ML y se analizaron y se encontraron en todas estas cepas evaluadas 18.762 SNPs, de los cuales, por similitud, formamos este árbol filogenómico y logramos encontrar que nuestras cepas se agrupaban dentro de los genotipos Lang, Harnen y Beijing. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en estos puntos, los puntos rojos son nuestras cepas, cómo fueron ubicadas en este árbol filogenómico simplemente para decir cómo estaban ubicadas y en qué linaje pertenecían. Esto nos daba como un análisis preliminar de qué es lo que debamos hacer cuando ya secuenciemos y estamos en pleno proceso de realizarlo, porque ya están secuenciadas las 140 cepas en total y las cuales estamos haciendo los análisis parecidos, pero ya en todas las cepas del Perú, no solo en cepas, en este caso, no se vio de dónde fueron, simplemente se tomaron esas cepas y luego lo que vamos a hacer ya es un diseño, hemos hecho ya un diseño metodológico de tal manera que se logre agarrar las cepas que son representativas de todo el país. Otra de las aplicaciones que nosotros hemos intentado preliminarmente hacer y bueno, lo estamos haciendo, estamos en ese proceso de aplicar ya un gran número de cepas, es el análisis de genes asociados con resistencia frente a fármacos antituberculosis. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos analizado 19 regiones génicas, que tienen que ver o están asociadas con TBMDR y TXDR. ¿Qué quiere decir? En cualquiera de los genes que están asociados a la resistencia a esas drogas que les he mencionado, rifampicina y sonidacida, fluoroquinolonas y aminoglucócidos. En este sentido, nosotros como resultado hemos obtenido la identificación de 56 SNPs, no sinónimos, los cuales para nosotros sí ha sido un hallazgo importante, puesto que han definido un cambio importante en el aminoácido, en el par de bases que codificaba el aminoácido, poniendo una mutación que realmente puede o no pueda estar, todavía no lo podemos decir, relacionada a una resistencia. De estos, 25 previamente han sido identificados en esta base de datos, referencial de mutaciones asociadas a resistencia. Esta es la base de datos, es una base de datos que nosotros utilizamos mucho cuando queremos ver todo lo que es mutaciones asociadas a resistencia. Y hemos encontrado 25 que están identificados previamente en esta base de datos. Sin embargo, hemos encontrado 31 variantes que no están en esta base de datos, por lo cual nosotros podríamos pensar probablemente de que puedan estar asociadas o no a resistencia. ¿No? Entonces, para poder nosotros en un contexto más real decir si están o no asociados a resistencia, tendríamos que hacer muchos análisis más y poder decir si realmente esto está o no asociado a resistencia. Puesto de que hemos encontrado en nuestras cepas que tienen resistencia, sin embargo, tenemos que verificar si realmente estas regiones génicas o estos SNPs encontrados generan resistencia fenotípicamente hablando. Eso también es un tema muy importante tenerlo en cuenta y actualmente también nosotros venimos trabajando con un grupo inglés en donde estamos en un proyecto muy grande que se llama que se quieren secuenciar 100.000 cepas de M. tuberculosis en donde la idea es generar un programa en donde teniendo una base de datos de 100.000 cepas de tuberculosis los médicos puedan ingresar y puedan entender como una traducción de lo que es en secuenciar. O sea, por ejemplo, viene al laboratorio y identifica simplemente con una metodología puede ser de secuenciamiento ingresa las mutaciones y directamente te va a salir las mutaciones donde se encuentran y directamente te va a salir al médico le va a decir esto sensible para tales drogas resistente para tales drogas porque hay que entender que no toda mutación va a generar resistencia ¿no? Entonces hay ciertas mutaciones que sí generan y ya tenemos aquellas que son las muy evaluadas y trabajadas pero hay algunas que no y las nuevas tenemos que trabajarlas ¿no? Y es lo que nos está pasando en este trabajo que estamos haciendo actualmente estamos en los análisis para mirar si realmente estas nuevas variantes que hemos encontrado están muy relacionadas a resistencia o no luego hemos evaluado la diversidad nucleotídica entre cepas pre-XDR y XDR acá nada más con la finalidad de mirar nosotros podríamos pensar que a mayor a mayor genes de resistencia encontrados o a mayor mutaciones encontradas que generan resistencia mejor dicho nosotros de repente vamos a encontrar mayor diversidad nucleotídica en las cepas pero esto no ha sido así en estas cepas hemos evaluado 10 cepas muy preliminarmente la idea es esto mismo vamos a trabajar en las 140 cepas que tenemos se han trabajado en 5 pre-XDR y 5-XDR ¿qué hemos hecho? XDR se supone que es la cepa que tiene más mutaciones que dan que confieren resistencia que una pre-XDR ¿ok? partiendo de esto pensaríamos que de repente XDR a nivel de la diversidad nucleotídica puede tener más SNPs en su genoma pero en este caso no es así se denunció una mayor diversidad nucleotídica que quiere decir presencia de SNPs en cepas peruanas pre-XDR aproximadamente 2.808 SNPs a comparación de las que se encuentran de las cepas XDR que se encontraron 1965 SNPs y además se hizo este valor pi que te da la diversidad nucleotídica en donde ustedes pueden observar que el número mayor de diversidad nucleotídica se encuentra en las cepas pre-XDR a diferencia de la XDR acá pueden ver toda la cantidad de SNPs que se encontraron solo en XDR solo en pre-XDR y las que se encontraron en las dos compartidas entonces damos como una conclusión preliminar que los genes de resistencia tienen una presión selectiva independiente del resto del genoma que quiere decir que los genes de resistencia tienen que ver mucho con el tratamiento que está recibiendo el paciente para generar mayor resistencia y no tiene nada que ver con todo lo que sucede en diversidad nucleotídica resto del genoma que no son los genes de resistencia entonces en este sentido la idea de pensar que a mayor mutaciones que generan resistencia mayor diversidad nucleotídica en las cepas no era sino simplemente que acá hay una separación de estos resultados estos también son análisis preliminares en cepas es como una estandarización que estamos haciendo los análisis que estamos y haciendo en una muestra mucho más grande y finalmente ya para acabar estructura genómica de micobacterium tuberculosis el objetivo básicamente determinar la estructura genética de las cepas de tuberculosis que hemos seleccionado en este caso han ingresado un total de muestras de 100 cepas entre ellas XDR MDR pre-XDR sensibles monoresistentes seleccionadas de diferentes regiones con un diseño metodológico totalmente conformado y básicamente con el análisis de componentes principales usando la totalidad de SNIP que se ha encontrado en todas estas 100 cepas que han sido aproximadamente 8.528 SNIP se ha hecho este análisis para dar como conclusión preliminar muy preliminar porque es un análisis muy previo de que existen 6 clústeres genómicos principales circulantes en el territorio nacional ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ver dónde están estos clústeres y qué significa que hayan estos clústeres no definitivamente por un lado vamos a decir que son 6 diferentes grupos grandes de cepas que se están moviendo en nuestro país genotipos que se están moviendo en nuestro país por consiguiente ahora vamos a ubicarlos donde se encuentran y también es importante para mirar cómo es la transmisión que se está dando a lo largo de los años viendo de repente toda la parte de genotipificación por el tema de la ubicación de los SNIP o nuevos marcadores que se van que se van adosando etc. nosotros también una de las cuestiones que hemos utilizado el NGS dentro del laboratorio es por ejemplo para caracterizar una cepa y saber si esa cepa es una cepa nueva o es una cepa que ya está en el Perú y eso han sido de repente algunos trabajos muy puntuales que hemos hecho para dar respuesta de repente a algunos problemas en salud pública que se han dado con algunos pacientes muy poco todavía porque es muy caro esto sin embargo el futuro muy cercano es utilizar esta metodología para poder obtener un diagnóstico muy rápido y completo de la drogoresistencia de los pacientes con tuberculosis y toda su resistencia en nuestro país imaginen si ustedes llegar a tener que seguro muy breve lo vamos a tener una metodología que pueda decirte con el análisis de un genoma completo rápido a qué drogas es resistente y a toda la gama de drogas que existe actualmente solo trabajamos con las drogas principales sin embargo tener toda la gran gama a nivel genético pues definitivamente es algo que las personas que trabajamos en el programa de tuberculosis soñamos y yo creo que muy breve lo vamos a tener muchas gracias eso es todo lo que les tenía que decir el día de hoy no sé si hay alguna pregunta bueno muchas gracias doctora Zulipuyen por su ponencia por favor invitaría al señor Jorge Ramírez se puede acercar al frente por favor bueno un pequeño reconocimiento por la participación en el presente seminario continuando con el programa tenemos el tema resistencia y genotipificación de VIH a cargo de la doctora esperanza Núñez especialista senior de aplicaciones para latinoamérica de ilumina le cedemos la palabra primero que todo muy buenas tardes muchas gracias a GenLab por la invitación y gracias a ustedes por atender de verdad que me llena de mucho placer y de orgullo ver el nivel de ciencia que se lleva a cabo en América Latina pues vamos a hablar de la genotipificación de HIV específicamente con el objetivo de probar resistencia a terapias antirretrovirales y antes de empezar a hablar de la ciencia tenemos que hablar del problema humano de salud pública especialmente en el contexto de América Latina y especialmente en América Latina incluyendo el Caribe la estadística que tengo es del 2016 quiere decir que está un poco obsoleta así que vamos a aumentar un poquito más a estos números el primer número básico es que tenemos en Latinoamérica aproximadamente dos millones de personas que viven con HIV tenemos 100.000 nuevas infecciones que son detectadas y quizás lo más terrible es que tenemos de esas 100.000 tenemos 50.000 que están asociadas ya con muerte tenemos muchas que estamos detectando pero muchas más que no estamos tratando apropiadamente y son pacientes que estamos perdiendo realmente de esta estadística lo que quiero que se lleven a cabo lo que se lleven del mensaje es que tenemos el 55% de nuestros pacientes están recibiendo terapia antirretroviral y la pregunta es ¿por qué no el 100%? ¿por qué no estamos tipificando? ¿por qué no les estamos dando la terapia apropiada a nuestros pacientes en América Latina? y tenemos que aproximadamente se ha determinado que aproximadamente el 41% de estos pacientes viven con algún tipo de resistencia a terapias antirretrovirales que no es detectada y quizás lo más lamentable es que en América Latina la detección de HIV se hace mucho más tarde es decir que todavía tenemos un estigma asociado con la prueba de VIH espero que en el futuro tengamos más la libre oportunidad de ofrecer la prueba a los pacientes y que tengan se sientan libres de tomarla en el contexto de estadístico también quiero comparar con los Estados Unidos donde yo vivo y por lo menos podemos ver que en la detección de SIDA y de HIV en el Perú es mucho más baja que en los Estados Unidos en los Estados Unidos tenemos 50% más que en el Perú en términos de detección sin embargo lo que lo que podemos tomar de esta estadística también es que aunque tengamos más 50% en los Estados Unidos que en el Perú tenemos más muertes tenemos tres veces más muertes en el Perú que en los Estados Unidos porque somos países cercanos deberíamos tener el mismo nivel de calidad de salud ahora bien hablando de ahora más de la parte científica con la tipificación de HIV la idea de esta tipificación es determinar mutaciones que causan resistencia a las terapias antirretrovirales lo que vemos en la diapositiva es el contexto genómico de VIH que es un genoma basado en ARN y quiero que se enfoque más que todo en esta parte del genoma porque es realmente lo que le permite al virus como tal cooptar una célula humana como huésped y tomar control de la maquinaria celular para reproducirse y causar la enfermedad en este contexto podemos ver que tenemos la reversa transcriptasa que es lo que le permite al virus de ARN crear una copia de ADN y realmente reproducirse en la célula del huésped luego tenemos la integrasa que es lo que permite la integración de la proteína en el genoma humano o del huésped porque también sabemos que hay otros animales que tienen la enfermedad y luego tenemos la proteasa que es lo que le permite a la proteína ser exportada al citoplasma donde ya es procesada como una proteína madura quiere decir que lo que estamos haciendo es buscando mutaciones en esta área del genoma del virus sea la proteasa la reversa transcriptasa o la integrasa y vamos a ponerlo en el contexto de la maquinaria celular lo primero que tiene que pasar es que el virus tiene que integrarse a la célula y hay algunos inhibidores que ya participan en este paso sin embargo la mayoría de los inhibidores participan en el proceso o afectan el proceso una vez el virus ya ha infectado la célula los inhibidores que son más populares son los de la reversa transcriptasa y de eso tenemos dos tipos los que están basados en los que afectan a la proteína directamente como tal y los que afectan realmente la síntesis de la copia de ADN teniendo análogos de nucleótidos que no son funcionales luego tenemos los inhibidores que afectan la integración del genoma del virus en el genoma de la célula son los inhibidores de la integrasa y luego tenemos los inhibidores de la proteasa que son los que impiden que la proteína ya traducida sea exportada en el citoplasma para ser ya procesada como madura quiere decir que con la secuencia masiva paralela del día de hoy podemos determinar resistencia a todos estos individuos que ya están presentes en el mercado comercialmente ok qué es lo que pasa cuál es el problema porque esto es un problema de salud pública es porque HIV depende de la transcriptasa para generar copias de su genoma y la transcriptasa siendo una enzima de baja fidelidad incorpora muchos errores esto es algo que es muy beneficioso para el virus porque eso quiere decir que puede encontrar mutaciones aleatorias que le permiten tener una selección positiva es decir que encuentra una resistencia y puede amplificar esa resistencia en el huésped lo que tenemos en la diapositiva tenemos representantes diferentes variantes en este caso variantes normales en azul claro tenemos dos tipos de variantes neutrales en azul y en morado y tenemos variantes que están asociadas con resistencias a terapias antirretrovirales en rojo digamos que empezamos con el paciente en este estado donde tenemos la mayoría de las variantes son variantes ya normales para esa cepa de HIV y tenemos unas cuantas que ya tienen variantes neutrales y una copia que ya está de resistencia pues que es lo que pasa que si no tenemos algo que nos proteja con respecto a seleccione negativamente esa variante que confiere resistencia antirretroviral se va a reproducir en el huésped y va a tomar control de esa maquinaria celular ahora tenemos estamos realmente resistentes a este tipo de terapias cambiamos de terapia e igualmente desarrollamos más resistencia a esas nuevas terapias damos una nueva terapia tratamos de revertir ese estado y se convierte en un ciclo vicioso lo que nos permite la secuenciación masiva en paralela es poder tomar una muestra de este paciente y aunque las variantes que causen resistencia a los tratamientos antirretrovirales estén presentes en baja frecuencia lo vamos a poder determinar en la mayoría de los casos cuando tenemos secuenciación por Sanger que es lo que se utiliza en la mayoría de los casos podemos detectar variantes que estén a un mínimo del 10% quiere decir que nuestras variantes de baja frecuencia que causan resistencia hasta que nos llegan a esa representación no las vamos a poder detectar y muchas veces para cuando llegamos a este estado ya es muy tarde ok que es lo que nos complica la detección es que no tenemos una sola cepa tenemos en varios casos lo que se llama cuasi especies quiere decir que tenemos varias descendientes filogenéticos de esta cepa que también confieren resistencia y que es lo que queremos ver con una terapia antirretroviral efectiva vamos a enfocarnos en la diapositiva en el lado izquierdo vamos a tener en el eje X tiempo de tratamiento y en el eje Y tenemos la carga viral vemos que tenemos cuasi especies susceptibles al tratamiento y tenemos cuasi especies que son resistentes al tratamiento y están representados en este caso por colores claros son los que son susceptibles y por colores oscuros los que son resistentes podemos ver que lo que queremos que pase es que eventualmente con la terapia estamos bajando la carga viral y toda la carga viral es susceptible al tratamiento que es lo que pasa cuando tenemos enfermedades crónicas que no han sido tratadas a tiempo o enfermedades crónicas donde el paciente no se le ha dado la terapia apropiada pues tenemos selección positiva de estas cuasi especies que son resistentes la carga viral se incrementa con el tiempo y ahora tenemos un paciente que está grave y quizás no podamos recuperar cuando estamos hablando en términos de frecuencia alélica con respecto a la representación de las cepas sabemos que las variantes de baja frecuencia con respecto a resistencia están presentes en enfermos crónicos es decir una persona que está enferma que nunca ha sido diagnosticada que ha ido acumulando variantes de resistencia pero también se ven en pacientes que han sido tratados con diferentes terapias antirretrovirales quizás no sea la combinación correcta y acumulan todavía siguen acumulando resistencia a otras terapias que quizás hubiesen sido efectivas en algún momento en un principio los datos que tengo en la diapositiva son del centro de estudio de enfermedades de los Estados Unidos la CDC y esto es una estadística también un poco ya obsoleta del 2009 al 2010 es lo único que pude encontrar donde están hablando de la distribución de presupuestos en América Latina con respecto a VIH y el punto de la diapositiva es que el 75% se va supuestamente a terapias antirretrovirales pero que tan efectivo puede ser una terapia antirretroviral si no sabemos exactamente qué combinación dar y cómo sabemos haciendo las pruebas de genotipificación sin embargo solamente el 2.4% de ese presupuesto va a hacer esas pruebas quiere decir que nuestros doctores están dando terapias que quizás sean las generales o las genéricas pero quizás que no sean las más apropiadas para nuestros pacientes ok vamos a comparar entonces las pruebas de secuenciación masiva en paralelo con las pruebas de Sanger que tenemos hoy en día una prueba de Sanger puede determinar efectivamente como NGS si tenemos una infección dual que es lo que pasa que en la mayoría de los casos vamos a tener más de una cepa representada es decir más de dos cepas en términos de habilidad de escalar tenemos mucha mejor habilidad tenemos mejor habilidad de escalar consecuenciación masiva en paralelo es decir que podemos alcanzar a más pacientes en términos de labor tiempo y costo sabemos que es mucho más laborioso y lleva más tiempo hacer pruebas individuales que hacerlo consecuenciación masiva y el costo sigue bajando es decir que tenemos un gran potencial de ayudar a nuestra salud pública incrementando pruebas por secuenciación masiva en paralelo y aún más importante el problema de sensibilidad en términos de ventajas de incorporar este tipo de pruebas en nuestra práctica médica es que nos indica qué terapias podemos usar o mejor dicho qué terapias no vamos a usar porque no van a ser efectivas en mi paciente esto me va a ahorrar costos asociados con probar terapias que no son efectivas o que incluso pueden ser tóxicas para el paciente una vez que yo he determinado cuál terapia es efectiva para mi paciente eso quiere decir que estoy previniendo el desarrollo de resistencia a esa terapia y eso quiere decir que nos ayuda también en estudios prospectivos lo que vemos en la diapositiva es un caso muy general con respecto a los pacientes de HIV podemos ver un paciente que es diagnosticado se le da una terapia la persona va tiene efectos secundarios con respecto a esa terapia digamos que ya no la sigue tomando ahora desarrolla resistencia a esa terapia porque tiene suficiente selección ahora ejerce una selección positiva para esas cepas de resistencia va al doctor otra vez le dan otra terapia ahora sigue las recomendaciones y si estamos a tiempo pues el paciente se recupera pero si no estamos a tiempo este puede ser un ciclo que termina con la vida del paciente ahora bien que dicen las guías a nivel médico y solo puedo hablar de las guías del país donde vivo por lo menos en los Estados Unidos se recomienda que se utilice la guía de tipificación casi que en todas las etapas una vez se hace el diagnóstico una vez que se tiene una infección aguda vamos a hacer la genotipificación para continuar con la terapia apropiada para un paciente que se acaba de ser diagnosticado la iniciación de un tratamiento y una vez que determinamos que una terapia ya no es efectiva vamos a hacerlo otra vez para determinar cuál es la terapia efectiva y esto es no es si pasa sino cuando pase porque siempre va a pasar siempre vamos a desarrollar esta acumulación de variantes que nos van a conferir resistencia cómo ilumina como compañía puede ayudar proveyendo la tecnología nosotros proveemos tecnología para la preparación de bibliotecas sabemos que la preparación de bibliotecas es simplemente tener un ácido nucleico que es modificado en sus extremos con adaptadores que nos permiten hibridizarnos en nuestra celda de flujo la celda de flujo es simplemente una fase sólida donde se lleva a cabo la secuenciación es decir que nuestro ADN que ha sido modificado se va a hibridizar en esta celda de flujo donde es amplificado clonalmente nosotros llamamos esto amplificación de puente y esto es suficiente y esto es simplemente para crear suficientes moléculas para nosotros detectar la señal y para poder tener poder estadístico en las llamadas de bases este conglomerado de moléculas clonales se llama un clúster y una vez que tenemos esos clúster cada molécula es secuenciada individualmente muy parecido a un Sanger en el sentido que tenemos nucleótidos que están conjugados con fluoroforos pero en este caso tenemos un terminador reversible donde cada ciclo de secuenciación tenemos los cuatro nucleótidos que compiten con el nucleótido complementario por cada incorporación tomamos fotos y esas fotos se traducen en llamadas de bases todos nuestros instrumentos funcionan bajo el mismo principio de secuenciación por síntesis en términos de preparación de bibliotecas el más común es con el kit llamado Nextera XT y Fernando habló anteriormente de un kit que se llama Nextera Flex Nextera Flex es la evolución de Nextera XT digamos que XT2 pero no quisimos llamarlo XT2 lo llamamos Flex secuenciación con cualquiera de nuestros instrumentos y en términos de análisis Illumina tiene un ecosistema en la nube que se llama BaseSpace lo han mencionado otras personas y voy a hablar de una aplicación de una casa comercial que tiene un convenio con Illumina la casa comercial se llama ABL y la aplicación de ello se llama DeepCheck sin embargo también les quiero comentar otra herramienta que no es comercial está disponible hoy gratuitamente que se llama HydraWeb y es del Centro de Salud Pública de Canadá con respecto a la preparación de muestras lo primero que pasa es que tenemos que extraer el ARN tomamos una muestra de sangre del paciente y de esa sangre extraemos ARN recuerden que el ARN va a ser el ARN del huésped del humano y va a ser también mezclado con el ARN del virus eso quiere decir que para nosotros tener costo-beneficio en términos de la secuenciación tenemos que tener una manera de aislar la secuencia del virus y eso lo estamos haciendo con una reversa transcriptasa donde podemos utilizar óligos que son específicos a la secuencia del virus y muchas estrategias incluso incluyen una PCR interna para hacer la amplificación aún más específica quiero darle dos ejemplos de cómo es el diseño experimental de estas pruebas este es el diseño experimental de la casa comercial ABL vemos que ellos tienen amplicones en la región de la proteasa la reversa transcriptasa la integrasa y una proteína y un fragmento de una proteína que es parte de la cubierta del virus estos amplicones son de poca longitud de pequeño tamaño y permite que sean detectados inclusive en ARN que no sea de muy buena calidad también hay otras pruebas que no son comerciales hay muchas publicaciones y en este caso simplemente les estoy dando un ejemplo de las publicaciones es un ejemplo que utilizó la plataforma MySeq de la cual he escuchado anteriormente y ellos utilizan una una estrategia de dos PCR una externa y una interna así que las posiciones en azul son la PCR externa y las posiciones en rojo son la PCR interna independientemente están interrogando los mismos segmentos genómicos de los cuales les vamos a generar amplicones vamos a verificar que tenemos esos amplicones vamos a ver la concentración vamos a normalizar esa concentración en este caso a un nanogramo y ahora vamos a mezclar esos cuatro amplicones en una sola muestra esa sola muestra se convierte ahora en el material de inicio para la preparación de bibliotecas con Nextera XT esta preparación de bibliotecas requiere fragmentación enzimática con una transposasa que está basada en el transposón 5 la transposasa funciona como un dímero y es una transposasa sintética que tiene incorporada secuencias parciales complementarias a los adaptadores de Illumina así que podemos ver que tenemos nuestros amplicones la transposasa se unen aleatoriamente funciona como un dímero así que desplaza la cadena e integra estas secuencias y deja unos pequeños vacíos esos pequeños vacíos se llenan con un paso de extensión y luego generamos suficientes moléculas a través de PCR normal o PCR de punto final que nos permite a nosotros hacer esta secuenciación masiva en paralelo es el uso de pequeñas secuencias que nosotros reconocemos como índices cuya combinación nos permite a nosotros discernir nuestra muestra en una mezcla así que lo que está pasando a nivel informático en el instrumento es que estamos buscando por estas pequeñas combinaciones y eso nos permite a nosotros separar nuestras muestras aprovechando el nivel de producción de los instrumentos una vez que creamos una biblioteca queremos hacer una normalización es decir llevar todas las muestras a la misma concentración y este proceso se lleva a cabo con perlitas magnéticas que es lo que nos permite el uso de las perlitas magnéticas hacerlo mucho más rápido y solamente lo que tenemos que hacer es saturar las perlitas para recuperar ADN que es ya en el mismo rango de concentración para tener un laboratorio que es capaz de hacer este tipo de pruebas de tipificación de VIH no se necesita realmente un gran laboratorio en términos de espacio incluso de recursos tenemos que solamente necesitamos centrifugadora termociclador placas magnéticas pipetas el secuenciador así que un laboratorio mínimo puede tener la capacidad de llevar a cabo esto especialmente ahora con la introducción de nuestro nuevo instrumento el ISIC como ya les comenté las bibliotecas son compatibles con todas nuestras muestras pero si ya hay varios protocolos a nivel gubernamental que utilizan la plataforma MySIC como lo es el protocolo de la CDC de la FDA y de la agencia pública de salud pública de Canadá en términos de análisis lo primero que pasa es que esas secuencias como hemos mencionado anteriormente esas lecturas tenemos que tener un pequeño control de calidad esas lecturas son codificadas en un archivo que se llama FastQ esos archivos el primer control de calidad es buscar las secuencias del adaptador y los vamos a cortar esas secuencias generalmente aparecen en la región 3' y porque no son parte del genoma del virus puede afectar la alineación así que una vez que hagamos ese pequeño control de calidad podemos hacer la alineación con el genoma de VIH específicamente nuestras regiones de interés y determinar la cobertura y esa cobertura es lo que nos va a dar nosotros el poder estadístico para determinar variantes así que hemos hablado de estos pasos identificamos las variantes y luego comparamos con una base de datos para hacer la anotación la base de datos más grande en los Estados Unidos es de la universidad de Stanford y muchas casas comerciales incluso pagan a Stanford para poder utilizar esa base de datos a nivel comercial es lo que hace ABL por ejemplo estaba hablando de que la cobertura determina la habilidad de detectar una variación y de por qué nosotros podemos detectar una variación que esté al 1% es precisamente por esto porque podemos generar suficiente profundidad o suficiente cobertura para ver que la incorporación de un cambio es realmente biológico y no aleatorio ¿por qué el concepto de cobertura es tan importante? ¿y por qué necesitamos más de 500 para llegar al 1%? en este caso lo que estamos viendo en la diapositiva tenemos el número de mutaciones que esperamos observar en el eje X y en el eje Y tenemos la probabilidad de detección tenemos tres curvas representadas en 100 por y 500 por en azul el 1% en púrpura el 5% y en amarillo verde 10% y lo que podemos ver cuando tenemos baja cobertura es que tenemos áreas grandes áreas que sobrelapan entre las curvas y eso realmente complica en el análisis estadístico pero una vez que nosotros incrementamos nuestra cobertura esas áreas son reducidas a un área que ya no nos está afectando a nivel estadístico así que cuando estamos haciendo análisis queremos tener más de 500 por de cobertura para asegurarnos que tenemos suficiente sensibilidad en nuestra prueba en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es comparando con una referencia en este caso vemos que en esta posición la referencia tiene una C pero la muestra de esta muestra en esta posición tiene una T y lo vemos en suficiente representación donde tenemos confianza estadística que es un cambio verdadero la casa comercial ABL a través de su programa Dipchik utilizan la base de datos de Stanford lo bueno es que ustedes no tienen que pagarle a Dipchik si no tienen el presupuesto de una clínica privada digamos es que esta es una herramienta completamente libre y gratuita y también está utilizada por el gobierno de Canadá hablando de Dipchik vemos que es una manera automatizada y muy fácil de implementar la tipificación porque simplemente les da los archivos de salida del instrumento y ellos te dan un reporte ya con todas las tipificaciones de resistencia así que en términos de hacer algo muy rápido y hacerlo apropiadamente pues es una buena respuesta lo que les estoy mostrando es un ejemplo del reporte que la aplicación genera podemos ver que nos da la posición del cambio las diferencias frecuencias en la que puedo detectarlas y la prevalencia y aún más importante por diferentes tipos de inhibidores en este caso estoy mostrando un ejemplo de la reversa transcriptasa podemos ver que claramente podemos ver si una muestra tiene resistencia a diferentes terapias antirretrovirales en verde está que son susceptibles es decir que podemos dar la terapia en ocre o en amarillo tenemos bajo nivel de resistencia en rojo tenemos ya una resistencia determinada y es posible que si tenemos una muestra de mala calidad no se haya determinado pero en la mayoría de los casos vamos a tener una respuesta directa a una terapia también quiero enfocarme en herramientas que son libres de uso porque sé que en nuestros países queremos implementar la tecnología y queremos hacerlo de una manera costo efectiva una de esas maneras es utilizar herramientas ya desarrolladas esta herramienta fue desarrollada por el Departamento de Salud Pública de Canadá se llama HydraWeb y ellos tienen una una flota de MySeq que utilizan para su tipificación a nivel nacional así que no es que reciba exclusivamente datos del MySeq fueron simplemente la la plataforma que ellos tenían disponibles esta herramienta es muy útil y podemos detectar al mismo nivel de detección el 1% que he mencionado anteriormente utilizan el algoritmo que se llama Botai para hacer la alineación y lo que nos da es ponemos todas nuestras muestras hasta 96 en una misma corrida de análisis y nos da un reporte de la tipificación incluyendo la cobertura en este caso esta era una muestra de un cliente y podemos ver que todas las muestras llegan a 10.000 por incluso tenemos hasta más de 10.000 por así que muy fácilmente vamos a llegar a ese umbral del 1% en términos de resultado vemos que tenemos un número de archivos de salida quizás lo más importante es no quizás es lo más importante es el reporte como tal de resistencia donde te dice el gen en este caso otro ejemplo de reversa transcriptasa la clasificación del tipo de resistencia a la terapia y si estamos susceptibles quiere decir que podemos dar la terapia o si no somos susceptibles quiere decir que estamos resistentes y podemos ver que tenemos tres mutaciones de resistencia y podemos ver exactamente a qué frecuencia estamos en 10.52 6.8 8.74 números que probablemente hubiesen sido nulos si hubiésemos hecho la prueba por Sanger este tipo de análisis también te genera un archivo FASTA que pueden llevar directamente a la base de datos de Stanford si quieren corroborar o ver más información lo único que tienen que ir es tener acceso público a la base de datos importar su archivo FASTA igualmente les va a dar otro reporte de resistencia este es un ejemplo donde en esta secuencia tenemos detectado la proteasa y la reversa transcriptasa y en esta muestra no encontró ningún tipo de mutaciones de resistencia quiere decir que podemos dar estas tres terapias sin ningún problema porque no hemos acumulado resistencia a estas terapias tenemos ahora otro ejemplo donde estamos hablando de la reversa transcriptasa les comenté que teníamos dos tipos uno que afecta a la proteína como tal y otro que afecta a la síntesis utilizando análogos de nucleótidos que no son funcionales y en este caso podemos ver que tenemos potencial de resistencia para estas dos terapias eso quiere decir que yo no le daría esas dos terapias a mi paciente y ahora tenemos una terapia dirigida o personalizada quiero dejarlos realmente con la conciencia social de que Illumina también tiene esa conciencia de ayudar a la salud pública queremos hacer el uso o la implementación lo más fácil posible queremos crear nuevas tecnologías que les ayuden a dar resultados aún más rápido respuesta a esto es el ISEC que en 17 horas podemos tener una secuenciación completa y queremos proveerles medios de análisis sean directos o indirectos para que puedan llevar a cabo sus resultados muchísimas gracias por su tiempo y la atención disculpen alguna pregunta sabemos que la OPS está muy interesada en implementarlo a nivel de la región quisiéramos nosotros saber si esta nueva metodología Next Generation Sequencing va a reemplazar totalmente la metodología de Sanger y cuáles son las principales ventajas de emigrar a esta nueva plataforma desde el punto de vista económico metodológico y científico muchas gracias 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 a usted por la pregunta y es algo que todos en América Latina que estamos haciendo la transición a este tipo de pruebas de secuenciación masiva nos estamos preguntando cuál es el costo-beneficio que estoy ganando y cuáles son los compromisos que estoy haciendo que está ganando está ganando sensibilidad que puede llegar hasta el 1% de detección en términos de variantes que confieren resistencia a terapias antirretrovirales que hace usted con esa información si ya sabe que tiene esas variantes presentes usted no va a dar esa terapia porque sabe que lo que estaba creando es una selección positiva para ese tipo de cepas quiere decir que le está dando un mejor servicio a su paciente y eso es algo que es una ganancia que no podemos cuantificar cuando estamos hablando de la vida de una persona ¿en qué se está comprometiendo? en el número de muestras que estamos procesando porque para hacer el proceso costo efectivo dependiendo de la plataforma que usted tenga va a tener que acumular cierto número de muestras para hacerlo para hacerlo razonable en términos de costo ahora bien ahora tenemos nuestro instrumento más pequeño que es el ICIC que genera cuatro millones de lecturas así que estamos viendo que el costo por muestra está bajando y tenemos la flexibilidad de que no tenemos que acumular tantas muestras para hacerlo beneficioso eso le responde la pregunta a usted alguna otra pregunta muchas gracias muchas gracias doctora esperanza núñez bueno ahora continuando con el seminario tenemos el tema NGS aplicado a la biología combinatorial para el desarrollo de nanoherramientas moleculares por el doctor Paul Milón profesor investigador de la universidad peruana de ciencias aplicadas le cedemos la palabra mi nombre es Paul Milón soy lidero del laboratorio de de biofísica aplicada y bioquímica en la UPC donde también tenemos unas pequeñas iniciativas biotecnológicas y de innovación donde se realiza la investigación también para una pequeña spin off de base biotecnológica que se llama biodynamals es un acuerdo con UPC estamos haciendo bastantes cositas en conjunto la parte siempre con el objetivo que todo desarrollo científico que podamos hacer y tenga una aplicación en salud en el mercado tenga una transición lo más rápida posible es un modelo que estamos implementando es un modelo nuevo más nuevo aún en el país y esperemos que en algún momento de sus frutos estoy aquí para presentarles los avances de varias investigaciones que han estado utilizando el sistema Illumina de Next Generation Sequencing el título de esta charla es NGS aplicado a la biología combinatorial para el desarrollo de nanoherramientas moleculares no es que lo haga a propósito pero si me gusta poner títulos complicados y ver quienes se quedan a ver la charla no se cuantos de ustedes saben que es la biología combinatorial seguramente ya han escuchado de NGS muchísimo durante este día y si están acá es porque ya tienen interés en eso y lo de nanoherramientas moleculares les voy a explicar qué entendemos por eso pero se pueden imaginar que son pequeñas moléculas que tienen una función ya sea de reconocimiento o también paraterapia tipo fármacos los datos que les voy a presentar han sido generados por tres miembros del grupo de trabajo que es Katherine Peñaranda Roberto Alcántara y Diego Florian uno de los tres está presente bueno ya sea el sector salud o el sector productivo tiene una serie de problemas que son en común en general estos problemas son generados por microorganismos protozoos o enfermedades o organismos de distintos tipos que generan infecciones generan problemas requieren tratamientos requieren antibióticos requieren un montón de cosas el problema en común que existe para el sector salud para el sector productivo ya sea en agricultura en avícola en ganadería donde uno lo mire es de la detección rápida de la presencia de estos agentes infecciosos o patógenos ¿no? una detección rápida en el sector de salud puede salvar vidas puede reducir costos de intervenciones clínicas en el sector productivo puede ahorrar mucho dinero a los agricultores ya sea grandes agricultores o pequeños agricultores en todos esos casos se requieren herramientas de detección rápida en campo en salud todos sabemos se habla de RDTs rapid detection tests que escarcean para el sector productivo también existen muchos para salud pocos para el sector productivo y es en ese enfoque que queremos desarrollar herramientas nuevas nano herramientas moleculares que sean compatibles con este tipo de ensayos rápidos de detección de patógenos en ese marco se centra el proyecto Electronic Biophysics fue concebido dos o tres años atrás fue presentado a Canadá fue financiado por Canadá para el desarrollo de sistemas de detección rápida ¿no? basado en el desarrollo de lo que llamamos en ese momento moléculas inteligentes nanomoléculas pequeñas que tienen la capacidad de unirse a un biomarcador específico de lo que uno quiere detectar pero a su vez también dar una señal que pueda ser medida observada por el investigador o por el personal de salud ¿no? la idea de fondo era generar estas moléculas inteligentes y movilizarlas en biochips estas moléculas modificadas con componentes florescentes para poder visualizar o detectar la presencia de un determinado patógeno en una muestra a través de un cambio de fluorescencia a través de un cambio de color y esos cambios que puedan ser detectados rápidamente por adaptadores ópticos donde uno puede poner un simple celular o que se conecten directamente a un celular ¿no? sin necesidad o requerir equipamiento caro grande laboratorios y tiempos ¿no? otra de las ventajas que se proponía que se propusieron en este proyecto fue que la detección es directa al patógeno no se detecta la respuesta inmunitaria del hospedero a la presencia del patógeno no eso tiene una cierta ventaja porque te da la detección del patógeno durante la infección y no después que te puede dar falsos positivos ¿no? el todo conectado a una plataforma en la nube para un análisis continuo de la data que se va generando ¿no? con geolocalización con estadísticas en tiempo real ese proyecto fue sucesivamente financiado por Ciencia Activa para la segunda fase y acá les vamos a presentar la primera parte ¿cómo generamos estas moléculas inteligentes? ¿cómo generamos estas moléculas sintéticas que tengan la capacidad de reconocer un determinado biomarcador? esta es otra forma de ver el proyecto es un proyecto integrado y tiene varias ventajas como les mencioné costos bajos una mayor certeza dada la comparación masiva que podría existir en la nube pueden ser test de descarte y así el tiempo reducido del test ¿no? entonces ¿qué entendemos por biosensores un segundito por biosensores sintéticos ustedes todos deben saber deben haber escuchado deben haber utilizado anticuerpos como medio como molécula para detectar la presencia de un determinado antígeno en una muestra ¿no? todos han escuchado probablemente ensayos de ELISA han sido utilizados muchísimos son estándares todavía en muchos test de de detección a nivel del INS y de otros organismos de salud los biosensores sintéticos que estamos desarrollando son alternativas a estos anticuerpos ¿no? solo que no son generados en vivo no son generados por líneas celulares no son generados por organismos sino son aislados sintéticamente a través de metodologías de evolución dirigida o de biología combinatorial que son dos cosas que van de la mano ¿no? ahí es que viene el título ¿no? en general son lo que buscamos son moléculas capaces de reconocer a otras de manera específica en el caso de los de los biosensores sintéticos se denominan aptámeros viene un poco del griego y del latín que significa pieza que encaja perfectamente en algo ¿no? o sea una molécula que reconoce algo otra molécula de manera específica a través de su encaje tridimensional en el espacio ¿y cómo? ¿de dónde podemos sintetizar estas moléculas sintéticas? ¿cómo podemos generarlas? ¿cómo existen? ¿cuáles son las metodologías que existen? todos habrán visto tenemos una gran cantidad de data ahora de biología estructural donde sabemos la estructura tridimensional de los biomarcadores de muchos biomarcadores existentes sobre todo aquellos proteínicos y una tendencia es diseñar moléculas que encajen perfectamente tú tienes la estructura que tiene un encaje y te diseñas otra que perfectamente entra y se hace mucho por ejemplo para fármacos ¿no? drug design se llama y también se está haciendo se están cambiando moléculas que ya se unían para que unan a otras para que reconozcan otros biomarcadores siempre con un diseño detrás ¿no? nosotros dejamos digamos a la biología que diseñe por nosotros ¿no? entonces por eso que aplicamos la biología combinatorial ¿qué hacemos? usamos genotecas altamente variables son genotecas que tienen regiones codificantes de ADN que tienen una variabilidad enorme son generadas de manera casual ¿qué tanta es la variabilidad? de más o menos 10 a la 14 ¿qué quiere decir? que tienes en una muestra un tubito de 200 microlitros tienes 10 a la 14 moléculas distintas una de otra ¿no? esa variabilidad es muy grande y lo que nosotros buscamos es de esas 10 a la 14 encontrar una o 10 de una a 10 que se comporten como biosensores ¿no? es como ir al mar y tratar de pescar el pescadito el payaso ¿no? lo que se llama pero que no tiene las líneas blancas sino las que tiene las líneas rosadas ¿no? que prácticamente no existe es bien difícil otra forma de verla es si uno se va no en Lima porque siempre está nublado pero si uno se va a la montaña y mira el firmamento más o menos en el campo visual que uno tiene va a encontrar 10 a la 14 estrellas o planetas que puede visualizar ¿no? de esas estamos tratando de encontrar entre una o 10 que nos quisiera nos interesa entonces es bastante challenging pero a su vez esa gran variabilidad te da la posibilidad que en ese universo de 10 a la 14 moléculas distintas hay al menos una que se va a unir fuertemente al biomarcador que uno quiere ¿no? en el mundo de la biología combinatorial usando estas genotecas altamente variables hay cuatro técnicas principales una es phage display la otra es selex ribosome display y anamoronate display se diferencian en que las primeras dos se pueden utilizar ya sea en vivo que in vitro la primera solo en vivo selex se puede hacer en vivo e in vitro y las otras son netamente in vitro y la variabilidad de la genoteca va entre 10 a la 9 10 a la 14 a veces un poquito más hoy les voy a contar un poco de las primeras dos que es lo que ya hemos implementado y nos está funcionando bastante bien y vamos a empezar por selex que les va a dar un poco la idea general de cómo funciona todo esto ¿no? uno empieza de una genoteca inicial altamente variable 10 a la 14 moléculas distintas y la enfrenta al blanco molecular al biomarcador para el cual uno quiere aislar una de estas o 10 de estas moléculas ¿no? en este caso nosotros trabajamos mucho con proteínas proteínas específicas de un cierto patógeno de una cierta enfermedad ¿no? esos targets esas proteínas están inmovilizadas en bits magnéticos lo cual nos permite mezclar esa genoteca inicial con los bits que tienen como display los targets que queremos algunas de estas moléculas se van a unir y otras no se van a unir porque no tienen afinidad no tienen una estructura que es compatible con el target ¿no? se separan separamos mediante magnetismo los bits los bits y aquellas moléculas que se han unido a nuestro target van a ser arrastrados juntos con los bits ¿ok? en este caso se habla de genotecas de ADN a hebra única ADN a hebra única va a asumir una estructura secundaria y una estructura terciaria que va a depender de su secuencia primaria ¿no? esa estructura terciaria es la que interactúa con la proteína target con el biomarcador y es la que uno separa al tratarse de hebras de ADN ADN a hebra única uno las puede amplificar mediante PCR ¿no? las puede amplificar mediante PCR y generación de ADN a hebra única de nuevo puede regenerar una librería que en este caso ya es un poco más enriquecida ya no tiene tanta variabilidad ya tiene secuencias que de alguna manera han interactuado con el biomarcador ¿ok? luego cuando uno tiene estas secuencias ya un poco más un poco menos diversas se repite los ciclos los enfrentas de nuevo al target y vas aumentando la presión selectiva por eso se habla de evolución in vitro también para que cada vez menos secuencias se unan o secuencias solo aquellas más afines se vayan uniendo a la proteína blanca ¿no? una vez que uno hace esto unas 15 veces no es tan fácil como parece por eso hay tres personas que han contribuido con este proyecto llega a una variabilidad que es mucho menor es entre mil a cien mil moléculas distintas ya no se habla de 10 a la 14 se habla de 10 a la 3 10 a la 5 y en ese momento se procede a identificarlas bueno ahora ¿cuáles son aquellas que se han unido? yo al final quiero saber cuáles son no puedo trabajar solo con librerías mixtas sería como trabajar con anticuerpos policlonales versus monoclonales ¿no? en general en el pasado antes de NGS un proyecto típico de CELEX era bien trabajoso todavía es trabajoso pero en esa época era ya casi de su mano diría yo gente que ha perdido uno o doce PhDs tratando de obtener un aptámero un biosensor ¿no? era altamente trabajoso porque primero hay que tener hay que obtener la proteína pura el blanco molecular puro ¿no? porque si no uno puede terminar seleccionando aptámeros para tus contaminantes de la proteína entonces tienes tienes que tener una facility para obtener proteínas puras luego se hacían todos los ciclos de CELEX y en un cierto momento había que clonar esta librería enriquecida en plasmios ya la clonación ya la ligación pone un sesgo que no todas las estructuras no todos se van a ligar en el plasmio de la misma manera luego había que transformar estos plasmios que contenían las librerías las secuencias clonadas había que transformarlas en coli sembrar y uno obtenía más o menos entre mil y cinco mil colonias únicas ¿no? de las cuales tenías que extraer no de todas obviamente trabajas más o menos con cien extraer el plasmio purificarlo y recién mandarlo a secuenciar individualmente ¿no? como les decía generalmente era un biosensor un biomarcador un proyecto de doctorado tres años de trabajo ¿no? si tenían suerte les salía si no tenían suerte tenían que seguir hasta que finalmente se puedan graduar ¿no? empezó en los años noventa debido al digamos al volumen de trabajo que se requería más o menos en los años dos mil dos mil cinco era una técnica prácticamente olvidada ya nadie la estaba utilizando ¿no? hasta el momento que llega shotgun sequencing NGS y revitaliza un poco la tecnología esto es lo que les acabo de contar a diferencia ahora ya no necesitas ligar no necesitas clonar no necesitas transformar no necesitas nada de eso lo que se hace es en el último momento de selección de estas moléculas que se han ido uniendo las envías a secuenciar todas secuencias todas masivamente ¿no? usando usando Next Generation sequencing no solo eso te permite también secuenciar cada paso de la selección entonces uno una vez que obtiene todas estas secuencias no solo ves la foto final de aquellas moléculas más representadas en tu mezcla enriquecida sino ves como han evolucionado a lo largo de la selección a lo largo de los pasos de presión selectiva que uno le ha ido poniendo ves como se han ido enriqueciendo como han ido aumentando en su población y eso también es un indicador fuerte de que esa molécula es un buen potencialmente es un buen biosensor ¿no? el proceso es bastante simple ya lo hemos visto en las charlas anteriores es una simple PCR donde se ponen los índices y se envía todo a secuenciar también se mencionó en las charlas anteriores que la parte técnica no es tan difícil la parte analítica cuando uno tiene cuatro millones de RITs o cosas así y sobre todo si quiere ver cómo se evolucionan estas moléculas paso tras paso se pone un poco más complejo para hacer una historia compleja más simple lo que hacemos generalmente en grandes líneas es la data cruda digamos se cortan todas las secuencias que son debidas a los primers a los índices y todo eso y se hace un conteo lo que queremos acá no es sólo una foto cualitativa digamos de qué moléculas son las que se han unido sino queremos saber su representación al interno de la población de moléculas que hemos seleccionado nosotros queremos saber aquellas que han sido más representadas o sea quiere decir que se están uniendo más ciclo tras ciclo de aquellas que uno se está arrastrando como como background como fondo entonces hay un conteo y se empiezan a hacer análisis de abundancia como les dije se comparan selecciones positivas a negativas se van viendo familias también porque pueden haber moléculas que varían sólo en dos o tres posiciones pero esas posiciones no son importantes para la para la detección entonces se forman clústeres de estructuras que todas donde cada molécula individualmente puede estar uniendo al biomarcador y así se hace la comparación evolutiva para ver paso tras paso a ver qué poblaciones se están enriqueciendo cuáles son las poblaciones que estamos seleccionando más eficientemente y todo se hace también un paralelo digamos a un estudio filogenético para ver cómo se diferencian estas distintas poblaciones y todo eso al final nos va a dar nos va a permitir pasar de 10 a la 14 a más o menos a 10 este debería ser un 3 a unas mil secuencias y finalmente a través del análisis bioinformático definir los 10 mejores candidatos igual hasta este momento son todos candidatos hay que probar si verdaderamente van a funcionar como biosensores los hemos seleccionado en base a su función de unirse los hemos analizado en base a su función de cómo se han ido enriqueciendo durante la evolución in vitro pero funcionarán otra forma de ver de comparar la data de cómo era antes a cómo es ahora por ejemplo con Sanger como les decía picaban más o menos unas 100 colonias las secuenciaban esa era su población su N y veían una distribución entre posibles candidatos nosotros secuenciando todo vemos distribuciones similares pero nuestra población es de casi 40 mil entonces la situación es distinta salen cosas mucho más interesantes acá si bien las tenemos divididas son familias que tienen características comunes entonces a la pregunta pero funcionan como biosensores o no y acá les traemos un ejemplo se hizo un ensayo tipo ELISA digamos porque no es con anticuerpos sino son con estos aptámeros aptámeros desarrollados para una proteína de membrana de tripanosoma cruzi producida en vitro como como target y donde se le hizo toda esta selección todo este análisis que les he contado y después lo fuimos a probar directamente en lisados de tripanosoma cruzi con todos los controles habidos y por haber y donde se ve claramente que hay detección solo en proteínas totales de tripanosoma cruzi o proteínas de membrana de tripanosoma cruzi entonces si aquellos que hemos identificado muchos de ellos reconocen este blanco molecular este es un blanco novedoso los aptámeros que se han desarrollado también son nuevos y la plataforma digamos está funcionando bien la otra técnica de biología combinatorial que les quería contar un poco más brevemente es la de phase display el concepto es el mismo tiene una librería altamente variable solo que a diferencia con CELEX no estamos hablando de ADN a hebra única sino estamos hablando de pequeños péptidos estamos hablando ya de una variabilidad conformacional mayor y tiene otras propiedades los péptidos son más estables pueden ser utilizados como como fármacos no solo para la detección etcétera etcétera tiene muchas más aplicaciones a diferencia de de CELEX en este caso se usan fagos virus que infectan bacterias que tienen la librería como parte de una proteína del capside del fago tienen el involucro y tienen la librería donde cada fago o cada familia de fagos tienen un péptido distinto esa librería de fagos en este caso esa biblioteca de fagos se la enfrenta de nuevo a la proteína blanco y se seleccionan aquellos que se unen se amplifican esta vez por infección en coli y se van seleccionando en este caso se hace solo dos o tres veces en el caso de CELEX eran entre 10 y 15 entonces también tiene una ventaja digamos en términos de tiempo tradicionalmente una vez que se terminaban estas selecciones de nuevo se sembraban estos pagos y se iban a aplicar uno por uno y se secuenciaban por Sanger uno por uno para ver que secuencia de ADN tenían y de ahí se derivaba la secuencia del péptido que se estaba uniendo era sumamente trabajoso acá también le hemos aplicado en 10 directamente a los fagos seleccionados lo que nos da de nuevo las mismas ventajas mucha más data mucha más resolución y y mucho más rápido en términos de tiempo estamos ahorrando un 80% del tiempo en el caso de de péptidos como estos las aplicaciones publicadas son enormes va desde estabilizantes que se usa péptidos que estabilizan digamos sangre que se va a utilizar para transfusiones terapias para síndromes neurológicos y etcétera etcétera hasta también para aplicaciones biotecnológicas de reconocimiento de ese tipo de cosas tiene ciertas ventajas trabajar con péptidos con respecto a trabajar con ácidos nucleicos a hebra única el workflow es inclusive un poquito más simple una vez que uno tiene las librerías de frente se va a secuenciamiento y el análisis bioinformático es similar al que les he mostrado hace un rato también se ve un enriquecimiento también se ve como ciertas familias evolucionan al interno de una población entonces ahora que saben cómo estamos haciendo las moléculas inteligentes qué estamos haciendo con ellas no se preocupen no les voy a contar todo el resto porque si no no terminamos nunca pero en algún momento seguro va a suceder que uno de nosotros del grupo va a dar una charla sobre los otros pasos lo que nos interesa acá también es que los blancos moleculares los biomarcadores con los que podemos trabajar son limitados y es una tecnología abierta es una tecnología que todos ustedes que estén trabajando ya sea para detección ya sea que quieren inhibir alguna enzima porque la han encontrado que es importante y podría servir para un desarrollo de una futura droga cada uno tiene sus líneas de investigaciones y le podría encontrar una aplicación a estas cosas entonces con esa perspectiva ya sea desde UPC que desde Biodynamors que es la startup hemos abierto toda esta tecnología digamos a la comunidad de investigación del país a través de un modelo de co-desarrollo que quiere decir es que si ustedes tienen el blanco molecular definido y quieren que nosotros le desarrollemos los biosensores lo hacemos la propiedad intelectual es de ustedes y nosotros participamos en ese co-desarrollo quizás a través de una licencia una cosa simple la idea de fondo es generar la mayor cantidad de estas moléculas inteligentes para la mayor cantidad de aplicaciones posibles que sean de importancia para el sector productivo de salud del país nosotros nos vemos como que más aumentamos este número de moléculas en un cierto punto más impacto social de la investigación que estamos haciendo va a haber en el país es un modelo que lo hemos llamado CELEXA por CELEX y es lo que les acabo de decir en cualquiera de estos sectores que uno está pensando todo el tiempo cómo resuelvo este problema estos bichos que me están haciendo algo hay una posibilidad de de trabajarlo a través de aptámeros o peptíos también estamos abiertos a escribir proyectos en cooperación buscar financiamientos en conjunto la idea es seguir adelante les cuento brevemente este proceso este modelo de co-desarrollo lo hemos dividido en tres fases principalmente la producción de biomarcadores aptámeros la optimización de los aptámeros y la caracterización de ellos a veces uno dice producir proteínas puras es facilísimo no todos tenemos la infraestructura para hacerlo también podemos ayudarlos en eso la parte de aptámeros o peptíos lo tenemos súper seteado es una cosa que nos encantaría trabajarlo y determinar bueno se está uniendo no se está uniendo con qué afinidad se está uniendo sirve no sirve lo que hemos encontrado no bueno todo esto y toda esta idea abierta de cooperación y todas estas investigaciones que les he presentado bueno han sido financiadas por ciencia activa gran challenges con Citec la estamos trabajando en UPC y a través de un partnership con AIM Biotech que ellos son digamos tienen la propiedad intelectual para algunos de los pasos que estamos haciendo y nos permiten utilizarla prácticamente a través de un co-desarrollo con ellos bueno eso es todo muchísimas gracias cualquier cosa aquí tienen mi correo mi número de teléfono pueden entrar a cualquiera de estas dos páginas este es el proyecto en sí y esta es la iniciativa la spin off que está desarrollando y promoviendo esta tecnología en el en el país muchas gracias invitamos al señor Jorge Ramírez a que pueda pasar al frente por favor vamos a hacer la entrega de un pequeño reconocimiento por la ponencia del día de hoy señor Jorge muchas gracias encantado bueno buenas tardes vamos a hacer la segunda etapa de las trivias entonces la primera pregunta es mi cabacteria en tuberculosis tiene un genoma rico en GC verdadero o falso repito la pregunta mi cabacteria en tuberculosis tiene un genoma rico en GC verdadero o falso como verdadero correcto el premio el premio por favor la segunda pregunta la genotipificación la genotipificación de VIH mediante NGS implica A secuenciar el ADN metocondrial B generar y secuenciar amplicones específicos o C realizar experimentos de captura híbrida de ARN y ADN a ver al fondo ¿cuál es? ¿qué número es? la 6 la genotipificación la B general amplio con eso sí correcto gracias y por último los aptámeros de ADN son A oligonucleótidos mayores a 200 pares de bases que se ligan a grasas saturadas B oligonucleótidos menores a 100 pares de bases que reconocen determinados targets todavía no terminamos la pregunta la B cambia la pregunta cambia sí no, es que la pregunta son de las siguientes oposiciones ah, ya, ok dale la anulamos ¿cómo hacemos? no, ya, Paola Paola ¿tienes el micro? Paola decide la B ok, correcto bueno, agradecemos a los presentes por sus intervenciones y los invitamos a que puedan pasar a la sala contigua luego de ello continuamos con las exposiciones agradecemos a los presentes gracias a los presentes